Buenas, muy buenas, bienvenidos a la Oreal Comic. ¿Qué tal? Un día más estamos en el no repaso de novedades, el lo veo y lo quiero. Para eso tenemos de poner por aquí esto, que me llama la atención, lo veo y lo quiero. Ahora solo falta que me toque la lotería. ¿Qué vamos a repasar? Vamos a repasar esta semana, que es la semana 21 del 20. Al 26 de mayo. Vamos a ver qué encontramos, qué dejamos de encontrar, pero ya os digo que lo he mirado un poquito por encima y creo que no hay mucho, pero bueno, aún así, vamos a mirar la hora. Son las 7 de la mañana y intro y empezamos. Bien, pues aquí estamos en el lo veo y lo quiero. Nos falta el panel, vamos a activarlo. Aquí lo tenemos, el panel. Perfecto. Empezamos. Lunes, día 20 de mayo. Tenemos por aquí Gato a mi pesar, luego un número 3, otro número 3, un número 11, que es el coleccionable de Flash Gordon. Pero bueno, esto ya nos vamos al martes 21. Seguimos con Minutemen, también coleccionable, es decir, que de esta línea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la siguiente línea que encontramos, coleccionable de Asterix, el mal trago de Obelix, número 6. Luego en DC tenemos Superman de Komodo, a ver qué más por aquí, esto es Spawn, es Crochet, que es un número 3. Nos lo vamos a asaltar también, luego tenemos Star Wars, Star Wars, estupendísimo para la gente, los aficionados de Star Wars. Tenéis a Yoda y tenéis al mandaloriano de confianza, pero de aquí yo el que voy a destacar, incluso lo vamos a poner en lista para estrenar la lista de la semana 21, es Step by Bloodstip, una fantasía sin palabras, guión, que bueno, es un poco discutible esto de guión, guión de Spurrier, dibujo de Vergara, color de López, tiene un color estupendísimo, un dibujo apabullante y una narrativa que no guión, porque básicamente es que no hay palabras en este guión, lo tenéis en otras versiones, supuestamente en inglés, y os pueden salir un poco más baratas, pero bueno, aquí nos lo reedita o nos lo saca en formato cartoné de 200 páginas, lo que es Planeta Comic, y ya os digo que tenéis una historia muy bien explicada, muy bonita de ver y tal, pero bueno, que con 5 o 10 minutos os la vais a liquidar, eso ya depende de vuestros bolsillos y de si queréis o no queréis, pero bueno, como estamos en lo veo y lo quiero, lo voy a poner en lista. Creo que de aquí voy a sacar yo el cuchillo, es que no tengo cuchillos, no tengo tijera, tengo el pasalínea, pero bueno, que ya os digo yo que mira, Sonic número 5, este luego este 57 que debe ser Grappa, Mitos Nórdicos volumen 3, que este de aquí, no sé si lo que es la colección acaba, si es que acaba, este de aquí, Mitos Nórdicos volumen 3, Nell Gaiman, con varios dibujantes que hay por ahí, David Rubin, Colin Doran, etc, 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 pues si es que acaba, pues no descarto de ponerlo en lista, a ver, para vosotros ahora va a ser una transición de aquí, de nada, como quien dice, voy a mirarlo y seguimos, hola, ya estoy aquí, habéis visto, ni os habéis dado cuenta, Mitos Nórdicos volumen 3, cierra colección, es decir, que lo vamos a poner en lista, bien, seguimos, y bueno, luego, ¿qué más hay por aquí? Este europeo que me llama, pero que vale, vale bastante, y no me he metido, que es un número 2, que es el que pone mañana, no me he metido, no os puedo explicar, pero sí que me llamaba en un principio, no descarto que algún día vamos a destacarlo, destacarlo, pero no ponerlo en lista, pues aquí lo tenéis de Leo, lo que es mañana, segundo acto, y nada, simplemente, que si no vamos a llenar mucho la lista, y tampoco no es plan, luego está este número 1, que es el crossfunding de la Liga de la Justicia, que sacó ECC, pues ahora ya lo está en, ya está en tienda, cartones de 360 páginas, y luego la espada de Surtu, de Planeta Gómic, una rústica de 280 páginas, leyendas de Asgard, no ponen mucho más, entonces tendríamos que investigar, tampoco no lo pongo, no lo pongo en lista, ahora se me ha quedado tirado esto, aquí, no lo pongo en lista, es decir, que esta línea, a no, es verdad, que teníamos el mito nórdico, no os he dicho nada, hemos puesto mitos nórdicos, y vamos a la siguiente, que nos pasamos ya a día 22, o seguimos en el 22 de mayo, 22 de mayo, que es miércoles, miércoles 22 de mayo, seguimos, a ver, llegamos al terror, entre comillas, porque tenemos, tenemos por aquí, Junji, tenemos coleccionable de Junjiito, muy bien, número 22, luego tenemos este Junjiito, 400 páginas, blanco y negra, rústica, flaxibux, esto es en catalán, correcto, es el Junjiito, en versión en catalán, luego tenemos a Hellblazer, Constantin, número 15, qué quiero decir, de esta línea, a un día 22 de mayo, a mí me encanta, cuando veo todas estas cantidades de líneas del mismo día, siempre me acuerdo de los libreros, y lo único que les puedo decir, que, ánimo, a colocar, pero bueno, de aquí, ¿qué podemos destacar? De aquí tengo uno clarísimo que voy a destacar, y lo voy a poner en lista, ya os lo digo ahora, que es este de aquí, Chatarra Joe, este universo que ha generado, que está creando Jeff Jones con Gary Frank, que tuvimos inicialmente una entrega por Planeta, de Manos de Planeta inicialmente, en modo grapa, luego lo sacó en integral, lo que es el Geiger, y en este caso, ha optado por un integral de 208 páginas, Chatarra Joe, que yo creo que así se va a leer mucho mejor, y es uno que vamos a poner en lista sí o sí, ¿qué os puedo contar o qué nos cuentan por aquí de Joe, de Chatarra Joe? Pues vamos a ver qué nos cuenta de Chatarra Joe. Durante toda la historia ha habido héroes extraños que se han alzado y caído en secreto, pero para detener al gran mal, sus historias deben ser contadas. Ellos son los sin nombre, y esta es la guerra desconocida. El mundo le conoce como una tira de prensa del recientemente jubilado dibujante Moody Davies, pero la verdad nos llevará hasta la guerra de Vietnam. Las tragedias vividas allí y las visiones de un soldado robot que salvaron la vida de Moody todavía le persiguen, pero sus sueños se convierten en realidad cuando Joe se presenta en casa de Moody para advertirle de una guerra inminente. Recopila seis numeritos, historia cerrada de este universo, es decir, que muy bien a 25, 25 oretes. Chatarra Joe. ¿Lo he puesto en lista? Yo juraría que sí que lo he puesto en lista, por si acaso, porque mi cabeza a veces falla un poco, lo vuelvo a poner. No pasa nada porque se sobrescribe. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Seguimos. Cambiamos de día, menos mal. Cambiamos de día, bien. Estupendísimo. 23. Jueves. Jueves 23 de mayo. A ver, aquí hay cosas interesantes. Hay un número uno y hay casi final de serie. Os puedo destacar esta serie de aquí. Es una muerte asfixiante y solitaria. Es un número cinco, es una serie abierta, es decir, no la voy a poner en lista ni mucho menos. Simplemente destacaros porque es el mismo autor que The Killer Insight. The Killer Insight es una obra que ya la tenéis cerradita, con 11 números, que le podéis echar un tiento porque está muy bien. Si queréis saber un poquito más de ella, no de una muerte asfixiante, sino de la de The Killer Insight, que ahora mismo estaréis viendo la portada, pues os insto a que paséis por aquí, por la guarida del cómic, en el adiós pendientes a final de mes, porque, amiguetes, ¿a quién le tocó? Creo que le tocó a Javi, en este caso, leerla. Entonces, hablaremos un poquito de la obra, si acaso. Lo dicho, ya hemos destacado una muerte asfixiante y solitaria, y seguimos con este de aquí. Es un número uno. Panini Manga, tenemos Time Chair. Esto es una manca, nada más no poder. Tenemos al asesino, al mejor asesino de todo el mundo, que acaba en una silla de ruedas y un poco en estado vegetativo. La hermana, que tiene una hermana y quiere que vuelva en sí, se da cuenta que cuando está en peligro, entonces su cuerpo reacciona y se mueve y como que parece que se recupera un poco. Entonces, veremos que su hermana lo pone en situaciones extremas, con supervillanos, para ver si reacciona. Hay mogollón de acción y, ya os digo, es una carrada 100%. O sea, un asesino de élite en la silla de ruedas con dos hachas y todo de pinchos. Es, vamos, brutal. Tal, si queréis ver un poquito más de imágenes, en un Manga Days estuvimos viendo la licencia y viendo cuatro imágenes. O sea, que os insto también a que le echéis un vistazo. Pero este mismo va a ir a la lista de lo veo y lo quiero. Perfecto. Y os he dicho uno más que os voy a destacar. En este caso es Slamdang. Él sale el número 19, cierra en el 20. Es decir, todos aquellos que estéis haciendo esta edición de Slamdang en hebrea, que sepáis que el próximo número cerráis serie. 23 de mayo aún. Seguimos. En este caso tenemos, por lo que tenemos en esta lista, número 2, 12, 4, 1, 6, 1, 8 y 1, 3. Entonces, correcto. Eliminado. Y seguimos a la siguiente línea. Tenemos OnePunchMan, número 30. No me suena a mí que esto acabe. No estoy seguro. Si me he confundido, se me ha colado. Dejadmelo en los comentarios. Luego tenemos aquí un número 2, 9, un 34. Esto de aquí que es Marvel Prize 2024. Cartone de 112 páginas. Que me llama entre cero y nada. Entonces, luego tenemos motorista fantasma. En Marvel Limit Edition en formato cartoné. Es decir, que esta línea. Bien. Bien, ¿no? Porque vamos eliminando. Vamos pasando líneas. Y estupendísimo. Y de aquí, de 2, 4, 5. Tenemos 6. De estos 6, voy a hacer una excepción. Sí, es mi canal, es mi sección. Y a veces hago estas cosas. Y en este caso, os hablo de las 5 tierras. Volumen 5. No es final de serie. No es principio de serie tampoco. Incluso no es ni principio de ciclo. Es el segundo del segundo ciclo de las 5 tierras. Pero, como en uno de los repasos de novedades nos estuvo comentando Carlas. Que las 5 tierras, volumen 6, en principio también saldrá a finales de este año. Es decir, que cerraremos ciclo. Pues como que me gusta destacarlo. Y por ahora lo vamos a poner en la lista de esta semana. Si veo que se dispara mucho, bueno, como al final del vídeo o la parte final del vídeo es un repaso rápido de cómo ha quedado la lista. Si veo que hay mucho título, pues haré una segunda criba y los dejaré un poco más contenido. Pero en principio, lo introducemos en lista. Saltamos a otra línea más del 23 de mayo. Que aquí, pues a ver, tenemos Imperio, la guerra de Cree Scroll. Bueno, vale, muy bien. No es que me apasiona mucho este número 4, este número 2. Este cocodrilo morirá en 100 días. De Fandogamia. Ahora está muy en boca de todos Fandogamia. Pues que sepáis que tiene otra opción. Aparte de las tan polémicas que han ido sacando. Pues van sacando sus cosillas. Lo destacamos, pero tampoco nos lo ponemos en lista. Tenemos aquí este número 1. La caída de la humanidad. Que tiene buena pinta. Todos los aficionados, ahora aprovechando que va a salir la película, la nueva película de los planetas de los simios y tal. Supongo que van a ir sacando estas cosillas. Y aquí nos sacan este cartoné de, ostras, páginas, a ver, de ciento y pico y pocas páginas que se basa o se basará en lo que habéis visto de la nueva trilogía que están sacando del planeta de los simios. Pues se basa en eso. Entiendo yo que habrá algunas cosillas que difieren un poquito. Pero bueno, para seguir la estela de la gente que se quiera subir al carro. Pues detrás han ido sacando también cosas clásicas las otras semanas. Pues bueno, esto es un poquito más actual. Es un número 1 que no está nada mal. Que lo vamos a poner en lista de lo veo y lo quiero. Pues de aquí, mira, el libro del dragón. Esto lo saca Monstruos. Es un cartoné de 160 páginas. Y van a empezar a sacar el universo lo primero para entrar ya en el universo de Transformers que ya hay muchas, muchas ganas. Pero bueno, han tenido problemas con la edición y entonces para asegurar el tiro y hacerlo las cosas bien, han decidido hacer un pequeño cambio. Y han puesto ahora para que salga esta semana el libro del dragón, el señor de los dragones. Que bueno, con dragones siempre todo es mejor. Entonces, por lo menos, vamos a ver qué nos cuentan por aquí. Kume es un niño del pueblo Mapuk que pasa sus días dibujando dragones. Su hermana Tala canta y sueña con comunicarse con las hadas. Cuando la del valle se rompe, ellos deben aventurarse a las montañas para ayudar a una hechicera a detener la catástrofe que se avecina. En esa difícil tarea son acompañados por dragones, hadas, magos, amazonas y otros habitantes de las montañas de Andecán. El conocimiento ancestral de esos pueblos retorna para hacerse descubrir el oculto poder del arte. Desde los confines más inaccesibles del mundo, el dragón acecha misteriosamente. Este gigantesco reptil volador, cubierto de escamas brillantes y con la habilidad mágica de escupir fuego, es aludido y representado como un monstruo en muchas de las clásicas leyendas. Sin embargo, también se le describe como un ser inteligente, dotado del habla, experto, mago y gran amante del arte. Esta nueva edición, ampliada del libro del dragón, expone el mundo secreto de estas criaturas míticas al revelar detalles de su cultura, sabiduría milenaria, al mismo tiempo que documenta su exótica belleza a través de magníficas ilustraciones. Cuenta con una galería adicional de ilustraciones y bocetos de ciruelo nunca antes publicados, que proporcionan una visión más completa del cautivado reino de los dragones. Tenemos que remarcado queda y vamos a ver los siguientes números que tenemos por aquí. Tenemos Dark Gathering, número 6, luego tenemos Diamante en Bruto, número 8, aquí otro número 5, Cosmetic Play Lover, Bleach, el Bleach el 20 y Blanquets edición 20 aniversario, un cartonete de 624 páginas. Tenemos aquí Craig Thompson cuenta su infancia y adolescencia en Wisconsin. Cansado del autoritarismo de su padre y de los abusos vividos en la escuela, Kerry se refugia en el dibujo, un placer frívolo del que sus educadores se esfuerzan en apartarle. Su sentimiento de culpabilidad toca techo cuando conoce a Ryan en una colonia de vacaciones parroquial y se enamora perdidamente de ella, una pasión que vivirá hasta el límite. Blanquets edición 20 aniversario incluye una nueva portada, un epílogo del autor, 32 páginas de bocetos e ilustraciones sobre la gestación del libro y el método de trabajo del autor. Pues aquí lo tenemos, Blanquets, esta edición especial que la vamos a poner en lista. Seguimos día 24, que esto ya es viernes, que tenemos el número 1, luego presas fáciles, un número 11 de Torgal, a ver qué más, ahora si me vuelve loco el ratón. Vale, de esta semana, ¿qué tenemos aquí? Pues podríamos destacar, nos saltamos todo esto que tenemos aquí, que tampoco, ya sabéis, a ver, que no os lo he dicho al principio, pero bueno, si sois habituales en esta sección lo sabréis, si sois nuevos en el canal, pues bueno, que sepáis que habréis visto que me he saltado muchas líneas por medio. Esto es un no repaso de novedades, es súper sesgado, es lo que me llama a mí la atención, lo que a veces hago apuestas, otras veces que me han comentado, pero que ya os digo, que no esperéis una súper repaso de uno a uno. Eso sí, os animo a que me dejéis un comentario, si veis alguna serie que me he saltado y vosotros la tenéis un poquito más controlada o lo que sea, pues oye, me decís, ah, mira, pues te ha saltado esta, porque esta va un poquito de tal, no sé, que me intenta explicar un poquillo que esto yo lo agradezco, porque me las, así me las apunto, entran dentro de mi radar nuevas cosas, que eso siempre está bien y luego al comixario le damos una alegría, pero bueno, va, seguimos. Teníamos aquí, de esta línea yo destacaría y pondré en lista lo que es este Goomer, una antología galáctica, un cartoné de 300 páginas, que nos encontramos, nos encontramos a este héroe, este antihéroe espacial, caradura, calvo, gordo, de todo el universo llamado, se llama Goomer, que hizo pasar grandes ratos a muchas generaciones terrícolas y no terrícolas, pero bueno, aquí tenéis este volumen que recoge una amplia sección de tiras inéditas de mano de los creadores del mercado estadounidense. Entonces, tenemos el cartoné, 300 páginas, 45 eurazos, no diré euretes, porque ya son 45, lo vamos a poner en lista. Yo creo que al final tendré que hacer una criba de la lista, porque creo que me estoy viniendo un poco arriba. Pero bueno, mira, ya llegamos al final de este repaso, queda esta tira, esta línea de aquí. Estos sí que son números unos, pero creo que son novelas, una cosa así, que no me llaman mucho. Luego tenemos el coleccionario de Will Eisner en formato rústica, que esto estaría bien, está bien destacarlo. Pero, ¿qué quiero decir? Si queréis subiros, pues mira, ya lo sabéis, el 24 de mayo empieza la nueva edición actualizada. Y de aquí Blade Runner es un número 2 y tenemos Iron Shoes, zapatos de hierro, de Rafael Lindem, de Manos de Cartem, cartoné de 88 páginas, el cual, pues, es una mezcla así posapocalíptica, que, bueno, a priori pinta bastante bien. Vamos a ponerlo en lista y no os descarto que, si no es en breve, pues, esto os hable un poquito de él. Ya hemos hecho este repaso. Creo que me he venido un poco arriba y he ido metiendo muchas cosas. O sea que vamos a verificar la lista un poco. Y sospecho que voy a tener que hacer un segundo cribado, un segundo filtrado, para que quede un poquito más contenida. Pues aquí está la lista, señores. O sea, ya íbamos muy controladitos y esta semana se me ha ido, pero de las manos. Diez títulos. Diez títulos de aquí. Y vamos a tener que filtrar algo, porque es que si no... A ver. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué sacamos o qué dejamos de sacar? Vale. El Tank Chair es un número uno. Eso no lo voy a sacar. Planeta de los Simios también es como una especie número uno. Eso no lo voy a sacar. Mitos nórdicos. Es cierre de serie. No lo puedo sacar porque es cierre de serie. Luego tenemos Chatarra Joe, que sí que es el segundo de un universo, pero no tiene nada que ver. Que Geiger es como tomo único. Se queda en lista. Step by Blood Step, es tomo único también. Se queda en lista. A ver. Madre mía. No consigo descartar nada. Vamos a centrarnos un poco, por Dios. Los Dragones es que también lo dejaría. Gomer también. Iron Shoes también es número uno. A ver. El único que me descuadra un poco, que lo he metido, porque sí por mis loles, era 5 tierras. Y sacarlo para que de una lista de 10 se me queden 9, pues por eso yo creo que lo dejamos. Entonces, esta semana, señores, se me ha ido de las manos. Se queda con estos 10 títulos en lo veo y lo quiero. Poco más que deciros, hemos hecho este repaso. Es un poquito así, rapidito. Ya veis que hoy el dedo lo tenía yo muy bien. Lista, lista, lista. Espero que os haya entretenido, que os haya dado tiempo a tomar el café para empezar a currar. Y poco más. Un saludo y hasta la próxima. Ha sido intenso, ¿eh? Venga, nos vemos. Un saludete. Y dale a like. Bueno, vale. Y si has llegado hasta aquí, entiendo yo que estás suscrito. Y si no, pues suscríbete. Hablaré a tus amigos, familiares, a quien sea. Hemos de crecer hasta el infinito y más allá. Ahora sí. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!